Habitantes de la parroquia Boquerón del municipio Amaturí denuncian que los entes gubernamentales los tienen en el abandono debido a que 43 familias hace más de 10 años están sin el servicio de agua y luz y además no cuentan con asfaltado por lo que piden desesperadamente una atención inmediata en el alumbrado público ya que están expuestos a la delincuencia Que se abocan aquí a la comunidad que necesitamos esto urgentemente y del asfaltado también y las cuestiones de las calles que no están desmarcadas tampoco y como se puede notar ahí en mi espalda bueno eso es monte que hay y eso es lo que necesitamos pescar Y bueno y de verdad que es bastante preocupante porque ese monte y de noche esto aquí es oscuro y imagínate esos muchachos cuando salen para las bodegas eso es peligro que cualquiera lo agarre una muchacha de esas y de verdad que mi llamado es para que nos ayuden pues nos apoyen aquí en la Chiquinquirá De igual manera exigen al gobierno regional a que se aboquen a colocar el alumbrado público de las calles y el asfaltado del sector La Chiquinquirá Asimismo señalan que viven entre la maleza por lo que también hacen un llamado a la alcaldía de Maturín a que envíen una comisión para el desmalezamiento de la zona y el asfaltado del sector La Chiquinquirá